Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Black Myth Wukong y estamos en el episodio número 6 si recordáis en el anterior capítulo derrotamos a varios jefes entre ellos la vanguardia del tigre y la petria que era como una gran roca y con eso conseguimos por fin resolver ese enigma de esos pequeños altares de los que había que colocar algo para que se movieran pudimos abrir la gran puerta de piedra también en la zona con combate con el tigre se abrió una nueva compuerta iremos a investigarlo pero antes también he estado viendo porque toda esa zona de aquí después de ganar a la piedra a la gran piedra esa no vi si había cositas y me quedan cosas por explorar por lo que he visto e incluso algún algún jefecillo por ahí que no hemos hecho así que vamos a mirar primero por este trocito de aquí que me quedé sin mirarlo aquí hay alguien ya veo a ver aquí aquí hay una peña guapa pero no parece que haga mucho daño vale a ver si hay algo aquí bueno ah mira si hay una planta no tan fuertes estas bien ah mira hay una chispa ojo nudo dos dos chispas me ha dado esto joder vale vamos a empezar a a mejorar otras cosas también la de las maldiciones deberíamos ir mejorándolo que no me hagan tanto daño porque me están jodiendo la vida voy a ponerlo aquí a dos porque el veneno y eso joder me hace bastante buba así que vamos a ir mejorando personaje con más cosas vale ahora sí que me toca a este tío de aquí hola hostia y eso bien 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 Ahora lo bloquearé cuando pueda Bueno Ah, no tengo ¿Por qué? Ay, Dios Salta Bien Se acabó Ah, mira Me da algo además Mira todo esto Eso me falta por hacer todo esto de aquí abajo Vale, tenemos a otro ahora Gobernador Rata Ya tenemos uno más en la saca Ah, y aquí hay para meditar Si me lo paso esto Vale, otra meditación Que nos dará otra chispa Genial No sé en qué la invertiré Vale, ahí están las dunas Venga Genial Pues Bueno, aquí tenemos a este tío Ahora Y esto que también lo conseguimos ya Está bien Vamos a poner la chispa En Venga, vamos a acabar ya el corazón Tope Está a tope Y hay algo también Genial Vale Vale ¿Qué sube este? La magia Bien Importante Oh, ha subido bastante además Por aquí camino, tío Buah, esto todavía no quiero hacerlo Pero Puede que sea Luego algo Ya iremos a las dunas Pero todavía no Quedan cositas por mirar por aquí Pero Es bueno saber que aquí hay un camino Vale Ya tenemos esto Ahora en teoría Aquí ya es Volver Descansamos No sé si puedo fabricar algo Nada De momento De armas Como estamos Vale Vamos a ir por aquí Porque esta zona Todavía no la investigué mucho Y creo que me he dejado cosas También quiero mirar aquí Si hay algo No No parece que haya nada Pero aquí tampoco Pues vamos Mira Aquí hay algo Dice algo aquí ¿No? Son caras Pero No hace nada El acantilado reza Bueno Vale Entonces Aquí Había otro punto De guardado Y por aquí Había algo Que yo no he mirado Bien Aquí Esto quería llover Aquí hay algo Que No vi en su momento Y hay un tío ahí Un NPC Con el que seguramente Se pueda hablar Y por ahí Hay camino Vamos a hablar Con este ¿Qué pasa? Alza la copa Y hará respuestas En el fondo Quien desafía la muerte Bajo el brillante Astro redondo He fracasado En mi misión Tráeme algo Que me espabile Unido de vómito Reposaviento Date prisa ¿Reposaviento? A ver No tengo Reposaviento Bueno Ya iremos Mira aquí hay algo También Ah mira Otro punto de habitación Genial Otro más Y ahora sí Con esto Acabamos La zona de Esta es de aquí Vigor al máximo También Vale Bueno Por este Tendremos que ayudarle Y a ver Que hay aquí ¿No? No puedo entrar No Vale Y esto Bueno Pues volveremos No de momento Seguimos De cosas que me he dejado Falta mirarlo Falta mirarlo De la Brasa del tigre A ver aquí Mierda Y esto Esto no Venga Hombre Va Si mata No pasa nada También te lo digo Hala Hala Uno menos Hala Muertos Muertos ¿Esto es un altar? No Cuidado aquí Hostia ¿Y esto? A ver Má ¿Qué te Me A ver si la tenemos el escudo. Hostia, vaya dueña. Se pega. Sangre de toro férreo. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Otro ataque? Esqueleto lancero. Como una lluvia de arena aquí. Qué raro. Bueno, seguimos explorando. Vale, voy a descansar aquí. ¿Cómo? Pues nada. Pues no descanso. Aquí había estado yo. No le doy. Y una. Qué bien. Algo ha pasado. Hace ruido. No está haciendo ruido los golpes. Qué raro. Bien. Por aquí estuvimos ya. Vale. Y ahora aquí. Eh, hay un Buda. Saltaba uno. Aquí hay uno. Vale. Genial. Cuidado. Cuidado. Oye, majo. Acérdate. ¿Quieres? Algún desgraciado me ha atrapado en esta roca con un conjuro. Y los poderosos de por aquí han cobrado vida. En esta cueva hay un Kuai roca que oculta con estoy seguro. Me está dando, tío. Vale, le he dado algo. Hostia, hostia, hostia. Al esto era un jefe, creo. Ah, vale. 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 Venga, muere. Toma ya. Tío, fácil, eh. Ten piedad. Me ha dado algo, ¿no? Polvo celeste. Este polvo celeste. Un Kuai roca se alza indemne. Transformate en un Kuai roca. Inmune a las cuatro maldiciones. Acumula fuerza al recibir golpes. Ve luego y te lo cambio. Ah, vale. Que volvamos luego, ok. Vale, a lo mejor tengo que descansar, ¿no? A ver, aquí había un punto de descanso, creo. Vale. 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 A ver, aquí hay otro jefe, tío. Increíble. Ah. Y un cofre. Alá, me voy. A eso, tío. Mira, ves, hay que mirarlo todo aquí, eh. A ver, aquí hay algo más, también. Ya que estamos, ¿no? Aquí. Ah, aquí está. Está lá. Está lá. Otro ojo. Tengo seis ojos de Buda. Incrustarse en otro lugar. ¡Oh, Dios mío! Bien. Aquí está el tío ese. Aquí hay peña. Bueno, voy a buscar el punto guardado. Un lugar tendrá que estar. No entiendo. Aquí, joder. Bien, por fin. Vale. Vamos a descansar. Y ahora voy a volver al tío ese a ver qué vende. ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? A ver. Hola. Tengo una voluntad obtenida al derrotar enemigos. Una pira fetia. ¿Por qué te vas a afabilar a ese cerdo? Ah, es esto lo que necesito, ¿no? Piedra de sobriedad. Vale. Vale, compro una. Pues esto está guapo, ¿eh? A ver. Los ataques ya no te interrumpirán al usar la calabaza y proporcionar una reducción de daño considerable. Hostia. Aquí hay mucha cosa buena, ¿eh? ¿Y esto? Hostia. Mucha cosa interesante aquí. Voy primero a esto para el cerdo. Y acordarme que tengo que comprar cosas aquí, ¿eh? Ah, pues mira, ha estado bien encontrar este tío, ¿eh? Eh... Venga. Esto lo tenemos a tope. Vamos a subir ya cosas que tenemos para ir adelantando luego. Vale, pues voy a buscar al cerdo. Y luego iremos también a mirar... Eh... La guarida es donde está el tigre. En algún momento, fuera de camas, tendré que farmear. Porque quiero... Comprar cositas. Necesito bastante dinero. Compraré todas estas cosas que he visto. A ver, viajar. Ah, mira, aquí te dice. Guarida del vendaval. Aquí hay algo, ¿eh? Llanura. ¿Esto es lo del cerdo? O sea, cuando hay personajes... O cosas que hacer con una persona te lo dicen, creo. Vale. Era... Por aquí. O sea, cada vez está este tío. En serio. No sé si me seguirá. ¿Va? No. Venga. Entreegar. Genial. Vale. No, no viene. Genial. Entregar. ¿Le tengo que dar? Vale. 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 A ver. a ver... tierra de sobriedad... a ver ese cerdo borracho... a lo mejor te va a hacer un medicamento... que no me deja dárselo... ah vale... gracias... ya vale chachara, me ruge la tripa... antes que nada tengo que... acallar mi estómago... dice que el templo del tigre a zapado hay carne... voy a ver... vale... se va ahora allí... vale... vale... veremos este tío que crece... al total me va bien porque tenía que ir... o sea que... quiero ver que había ahí dentro... por lo tanto tengo que pelear con este... no supongo... están todos aquí tío... que pesa... el problema es que no podré guardar... es que... eso de que te pongan los enemigos al lado de donde están las cosas... tiene sentido tío... voy a descansar primero... y ahora viajamos... va... y esto... guarida del vendaval... pero aquí dice algo... pero no se el que... vamos primero al tigre... y así también aprovecho y entro ahí... y a ver que hay ahí dentro... y este tío debe estar por ahí... supongo... por suerte ya me lo he cargado al tigre... y de hecho creo que... que me lo cargué al primero y a lo mejor... era mejor hacer los otros para ir... cogiendo más fuerza... a ver... dónde está... míralo... aquí está... esa carne de rata es... intragable... sabe a rayos... ayúdame a encontrar un buen tentempié... vale... hace tiempo que quiero probar un jugoso loto de jade... podrías encontrarme alguno en esta tierra valdía... creo que tengo alguno... ¿no? de esto... no me importa la comida... no lleve carne... he dado unos cuantos indios interesantes... el reino de oro realmente guarda alguna relación con este lugar desolado... dicen que el reino de oro está donde se pone el sol... allí conservan a las ratas seres superiores... pero el día menos pensado... el reino desapareció... sin motivo aparente... todo un misterio... cabrón... poco de... guay rata... sabe a carne urbana... a ver... sospecho que el cuadro tuvo algo que ver con su caída... mi hermano mayor me dio un fragmento de oro... dijo que llegado el momento lo necesitaría... y este es el momento... voy a llevarlo... al lugar adecuado para probar... vale... vale... creo que luego tenemos que volver donde lo hemos encontrado por primera vez... mira... y aquí es lo que se nos abrió... pero que también por allí hay algo tío... es que... claro... aquí hay un camino ahora... bueno... voy primero a mirar esto... vamos a cerrar cosas... porque si no... venga... es esto... guau... y esto... y esta peña... y esta peña... uy... aquí hay otro... hay algo aquí... que bien... esto que hace... este que me da... me brinda algo de vitalidad ya... salud máxima... bien... mira justo lo decía... genial... un poco más de vida... vale... y aquí que hay... que es esto tío... que mal rollo... que es esto tío... ay... 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 mierda... cuantos hay aquí... hola... 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 que es esto... guau... guau... he salido aquí... no puedo... no puedo salir... no me dejan... no me dejan... guau... guau... hola... pero que es esto... pueden salir... no no no... que me matan... que me matan tío... que es esto... pero que es esto... donde me he metido... guau... que zona es esta tío... madre de dios... es que no te dejan eh... son monos... ya no está aquí el tío ese... luego iremos... que pereza tío... que pereza tío... que destrozar ese tío... quizá es mejor pelar aquí... que no ahí me encierren... no va... hay que moverse muy rápido... ¿Uno menos? ¡Buah, buah, buah, buah! Y es que te pillan Júrate Júrate, cerdo ¡Buah! ¡Buah! ¡Uno muerto! ¿Saldrán? ¡Vale! ¿Para qué? Ya no se ríe ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! Calma, calma Calma, calma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia, que me ha puesto Esto debes tenerlo tú Menos mal que lo he guardado para su legítimo dueño Cabello ilusorio Al lanzar cabellos al aire Al lanzar cabellos al aire se crean réplicas que te ayudan en combate ¡Guau, qué guapo! Vale, hay algo Vale, os voy a obtener, eh Vale, perfecto Genial Voy a mirar si me he dejado algo ahí dentro ahora que estoy aquí ya No me importa si me mata ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Guau, cuando hay una transición se llega! ¡Guau, qué guapo! Anda, ¿con este puedo elaborar medicinas? Siempre estaré en deuda contigo por salvarme la vida Toma, una muestra de mi gratitud Núcleo mental Medicinas mortales Hostia, estas están guapas Yo no tengo de esto, por ejemplo Estas son buenas, eh No me faltan cosas ¿Y las celestiales? ¡Guau! ¡Hostia! Una medicina celestial menor Que aumenta permanentemente Y moderadamente La salud máxima Magia Y esta Voluntad Nigor Y esta que hace Defensa Ah, sí, vale Hoste mental Vale Vale, quizá aquí La defensa estaría bien ¿No te has podido hacer? Qué bueno, ¿no? Está muy guapo esto Más 20 Está genial A ver, ¿qué más? Salud máxima Más 15 Magia Eh, cuidado Porque estos A lo mejor Me van bien luego Pero No sé Es que esto Está muy bien Yo creo que voy a pillar Lo que me queda Para la defensa Sí Ya, pues está muy bien Haber encontrado esto De aquí Claro, esto no lo hubiera Encontrado, ¿no? Si no Si no hubiera abierto Eso del tigre Bueno, aunque había Que abrirlo igualmente Vale Sala Bien Ya no puedo De momento Pero bueno No tengamos más Ya lo haremos Bien Ah, sí Quería mirar yo ¿Son estos? ¿El de los monos? Puede estar guapo, eh No, pero este no es No, pero este no es Ahí lo del pelo ¿Cómo se hace para eso? Ah, es lo de abajo Con RT también Monos Vale, vale, vale Genial Vale ¿Y esto dónde me llevará, tío? Bueno Ah, y no puedo ir Volver aquí, ¿no? Pues sí No No me deja Vale, pues vamos a Tenemos esto guardado O sea que no pasa nada Podemos comprar cosillas Pero de momento no A ver, vamos a ver al amigo Mira, aquí hay cosas, eh Hostia, el sótano Ah, pero el sótano es esto Guarida del vendaval Aquí es donde estoy ahora A ver A ver si está otra vez donde antes Aquí dice que hay algo Vamos a mirarlo Y luego a ver dónde hay que seguir Será por aquí, ¿no? ¿Dónde me ha dejado esto? Ah, me ha dejado aquí Sí Vale, claro Porque había que Volver a hablar con ese tío Ah, no, no Ya no Tende cosas Pero no me dará nada, ¿no? Supongo Solo te dice que aquí está El pedrusco este Pero solo le puedo comprar cosas Que quiero comprarlas, de hecho Esto, claro Te quedas con más voluntad Bueno, vamos a ver ¿Dónde está ese tío ahora? El rinoceronte ese Para el rinoceronte no era un cerdo, ¿no? A ver A ver ¿Dónde está? Viajar Vamos aquí A ver si está aquí Y lo de la arena, tío Eso de la arena me tiene rayado también, ¿eh? Tengo que investigar Si no Yo creo que eso es la arena Igual que oído Que las cascadas también Se pueden Hacer que desaparezca La arena Me gustaría ver Si puedo hacer algo ahí Primero voy a ver Al rinoceronte Está por aquí, ¿no? Siempre está ese tío Es que eso Ah, mira aquí hay uno Lo acabo de despertar Pasan por encima, ¿sabes? Aquí podría haber también Un guardado o algo, ¿no? Pues no, aquí no está Ah, sí que está Míralo ¿Pero cómo? Poder de la Túnica María ¿De dónde has sacado El fragmento de oro? Dámelo ¿Qué dices, loco? Bueno Escudero Tío A ver si cómo va Eso Oh, qué bueno Toma, toma Que le están dando Oh, qué bueno No sé lo que durará esto Pero me gusta Cómo mola, tío Buah, este tío A ver Le he dado, ¿eh? Bastante ¿Y esto se va rellenando? Ah, pero no me queda magia Wow ¿Hemos dado? Wow Hostia A los pinchos No me había dado cuenta Bien Ahora tengo mucho espacio Para andar aquí Está bien Cuidado Hostia 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 La rama, tío La ha pastillado La ha jugado Bueno Algo lo hemos hecho Venga Toma Qué manera de acabar Más guapa Más guapa, ¿eh? Qué buena pelea Qué intensidad Eso me gusta Debería explorar Ese reino Juntos tú y yo Qué reino Ah, mira Se mete aquí el cabrón Uy Este tío Me tiene muy mala pinta ¿Eh? Vale Máscara de Morro A ver A ver A ver Qué me hace Venga Vamos a mejorar Cositas Por aquí El cabrón El cabrón Aumenta La duración De las réplicas Esto está guay Sí, porque Esto me ha gustado Lo de las réplicas Y ¿Cuál me ha dado Durante un periodo de tiempo breve Después de usar la calabaza Aumenta Probablemente el ataque Por lo contrario No utilizar la calabaza Durante un periodo de tiempo Relativamente largo Reduce el ataque Claro Pero esto puede ser bueno Puede ser malo De momento Me quedo con esta Vale Bueno Pues vamos a mirar Que hay Ahí Nueva zona Hostia Hostia Buah Qué bonito Tío Vale Este debe ser El camino siguiente Del ocaso O del oro Ahora no es más Que un eco del pasado Encuentra Y en el antiguo Escarabajo colosal Mora en estas arenas Buah Devorar Las almas Estudas Que encuentra Su paso Vale Una rata De pelaje amarillo Que sintió El intenso poder Que emanaba Del insecto Así que Lo canalizó Para así Puso fin Al terror Del escarabajo El rey Y le dio Al kuai Rata El título De sabio real Y construyó Un altar En su honor Buah Se viene Tormentón De arena Ahora está Desolada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado No, no sé Pensaba que ahora Nos dejarían Como una zona nueva Según el borracho Aquí hay oro Será cierto Vale Pues me han dado Un logro Y esto En sus tiempos De carga Habituales Sin prisa Ah Cuidado Que bien Ah Vale O sea Porque si De la nada Aparecemos Aquí ¿No? Está guapo Vale Era genial Aquí hay un punto De guardado Y lo vamos a dejar Por aquí Descansamos Y en el próximo episodio Seguimos la aventura Yo fuera de cámaras Miraré a ver Porque yo creo que ahora Sí que lo tenemos Más o menos todo Os he hecho Estos jefes Que no Que no sabíamos Que estaban Voy a mirar fuera de cámaras A ver si me he dejado Alguna cosilla Y en el próximo episodio Continuamos Así que nada Nos vemos muy pronto Y adiós